¡Venga, Cristina, vamos! ¡Venga! ¡Ya verás esta gente! ¡Venga! ¡Que me llega el agua por la cintura! ¡Venga aquí! ¡Míralo! ¡Míralo el chocofuego ahí, dale! ¡Venga! ¡Buenos días, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube! Hoy estoy en Alcañices, aquí todo preparado porque, bueno, ya me voy a marchar, pero os enseño lo que voy a llevar y, bueno, esas cosas. Nada, hoy camiseta roja, camiseta de chocofuego, aquí en una manga las redes sociales y en otro lado, Portillo, que la próxima semana tengo carrera. En Portillo, carrera nada, de asfalto, 8 kilómetros, carrera popular en mi pueblo y tengo muchísimas ganas de correr, así que la próxima semana, carrera en casa. Hoy en Alcañices, justo en la frontera con Portugal, lo que llaman el trail, la raya. La raya lo llaman porque están justo en la raya de lo que es la frontera. Hoy vamos a ir exactamente por la frontera, corriendo para grabar. Hoy me he traído la SINSTA, mira, tengo por aquí, a ver si sale la One X2, que es la 360, que la pongo con este palo y se hace el palo invisible, se alarga y coge todo que, bueno, a mí me encanta para trails. Y esta, la pequeñita, la Go 2, ya sabéis que me encanta también porque no pesa absolutamente nada. Es la opción de llevarla en el, lo que viene siendo en los bastones. La pones ahí y no se cae, apunta para cualquier lado y siempre lo saca todo recto, siempre lo saca todo en horizontal, pero creo que hoy voy a grabar con esta y esta segunda, a ver, me la voy a poner aquí de apoyo y si a algún momento me guardo lo que viene siendo la cámara esta, me la guardo aquí con la funda en uno de los lados, con el palo así guardado en el chaleco, pues bueno, si tengo que grabar alguna cosa así rápida, siempre tengo puesta esta en el pecho, que tiro de ella enseguida. Tengo dos biberones, como digo yo, pero solo voy a llevar uno y ni siquiera le lleno entero porque esto es medio litro, es muchísimo y de habituallamiento, de habituallamiento con beber 200 mililitros de agua me vale. carmín, que ahora mismo le pondré, le encenderemos y nutrición, pues estaba harta de santa madre, bueno, la hemos traído hace poquito a la tienda y me gusta mucho beber de chocolate y de avena y se digiere muy bien y me lo iba a comer como media hora antes de salir, pero acabo de desayunar y me he metido aquí una tostada enorme, entonces no sé si finalmente me la voy a comer, porque acabo de desayunar fuerte. Y de aquí un gel de frambuesa, gel de frambuesa y gel de coca cola, este tiene bastante cafeína y estos también tienen cafeína, pero no tanto. Bueno, la cafeína a mí realmente no me afecta, no es una cosa que me dé un súper subidón, pero bueno, algo seguramente me hace. Me voy a llevar este y me voy a llevar este. Con dos es suficiente y a lo mejor no me tomo los dos, seguramente me les tome, pero bueno, no lo sé todavía. Este de coca cola le vamos a reservar chocogorra, bastante agua, hay que beber ahora, antes de la salida, chaqueta de Govic sin límite, que me la pongo ahora para ir a la salida y calentar un poquito y os enseño lo que viene en la bolsa de corredor muy rápidamente. Bueno, dorsal, que lo tenemos por aquí, dorsal número 113, ya veis el número, un número bastante bonito, una braga, un buff así amarillo de solborranners y de la raya, esta, está bastante chulo, unas pegatinas, stickers, que voy a poner una, mira, tengo por aquí el iPad, a ver, si, si voy a hacer así, pues mira, esta, se va puesta ya en el iPad, le tengo por aquí, le dejamos ahí el iPad, aquí, bueno, un poco de información, una camiseta y un cinturón, que estos están muy muy bien, a ver si le abro, y le veis, tengo uno por casa, pero no sé muy bien dónde le tengo, no nos vamos a engañar, entonces, esto te lo pones en la cintura, y mira, es muy elástico y luego tiene, pues, bolsillos aquí para ir metiendo cositas, metes el móvil, metes unos geles, las llaves, está muy bien, te lo pones en la cintura de estas, ya tengo que tengo una en casa y no sé dónde le tengo, así que este me viene, ¡buah!, fenomenal, es una cosa que han incluido en la bolsa de corredor que está bastante bien, sobre todo porque no me acuerdo dónde tengo la mía y la camiseta, os la enseño también, la tenemos por aquí, a ver cómo se abre esto, no sé si consigo abrirlo, camiseta del trail, cuarta edición, cuarta edición, mira, ahí está la camiseta, ¡buah!, cómo está la cama, hay una explosión, tú, bueno, cuarta edición de trail, la raya en Alcañices, aquí está, mira, esta es la iglesia que tienen ahí en la plaza del pueblo, está muy bien el escudo este suyo, bueno, muy colorida, y el monte, aquí con un cortafuegos, que yo creo que a este le vamos a subir para arriba, y muy, muy chula esta camiseta, mía, muy verde por detrás, aquí con lo de la trail, así difuminado, diputación de Zamora, bueno, pues camiseta muy, muy chula, la verdad, así que nada, me preparo, marcho para allá, saleco, grabación en 360, con apoyo de la pequeñita, que está, aunque la ves así, hace, bueno, unas grabaciones muy buenas, me gusta mucho, y nos vamos, mira, hay un poquito de niebla, eh, así, ha amanecido, pero bueno, todavía queda una hora hasta que salgamos, me voy a ir para la plaza, y a correr hoy, 26 kilómetros, 900 de desnivel, vamos para allá. Madre mía, vaya niebla, Bueno, aquí estamos, calentando un poquito, solo un poquito, como que 15 minutos, y estáis viendo la niebla que hay, mirad, la niebla que tenemos, bueno, acabáis de ver ahí una imagen, seguramente luego despeje, y salga el sol, hay bastante humedad, que ha llovido estos días, ayer me dijeron, en la recogida de dorsales, que hay zonas de barro así, un poquito resbaladizo, que hay que cruzar un pequeño río, que hasta hace 15 días se pasaba, y el río estaba totalmente seco, y que ha llovido mucho estos días, y que, bueno, han puesto unas cuerdas para agarrarse y pasar, entonces, bueno, va a estar divertido, esperamos no caernos en ese barro resbaladizo que nos han dicho, y por lo demás, pues, nada, un poquito de fresquete hace, eh, no nos vamos a engañar, pero bueno, dos subidas, y entramos en calor enseguida, voy a calentar un poco, y voy en dirección a lo que es la plaza mayor, que está la salida. Esto ya ha empezado, y vamos corriendo a otro correr. No, es broma, estoy calentado todavía, voy a la plaza mayor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está! ¿Qué tal? Vamos a ver, ¿qué tal? Mira que frío Por aquí llegamos Por a la derecha llegáis ¿Por ahí llegamos? Sí Máquina Sí, llegamos Sí Evidentemente no hay que deciros Que cualquier contingencia Que pueda servir en la carrera Cualquier problema que podáis tener Por favor, musicad las camisetas rocas y verdes de la raya Los chalecos amarillos de los voluntarios Habrá mucha gente repartida por la carrera Habrá puntos de control electrónicos Cuidado 6, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Vamos! 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 No, no, no. Un ojito, cortafuegos para arriba, ¿eh? 8 kilómetros, casi 300 ya del nivel positivo, están justo delante de los primeros, habrá como 20 kilómetros, más o menos. Un ojito, un ojito. Un ojito. Un ojito. Un ojito. Un ojito. Bien, pues estamos arriba del cortafuegos y ahora línea recta, bastante tramo en línea recta, yo creo. Y este camino es exactamente lo que es la frontera con Portugal y España. Para allá, Portugal, que para allá, España. Un ojito. Un ojito. Un ojito. ¡Esa, Cris! ¡Venga, Julio! ¡Venga, hasta luego! Bien, pues hemos pasado el primer detallamiento, kilómetro de 10, y justo un pelín antes nos hemos juntado con los que vienen de la ruta corta que han salido cuarto de edad después. Han hecho un pequeño recorte y ahora mismo vamos más o menos juntos bajamos y una subida súper enorme, me cago de que desnivel tú, un poquito, eh, mira, no se ve, pero, madre mía, madre mía, que portafuegos tú, impresionante, impresionante, vaya tela. Que me llega el agua por la cintura. Aquí, míralo, míralo el chocofuego, ahí dale, venga. Madre mía, me he mojado hasta el culo, sí que corría así. Joder, pues yo me peco en la bici y empiezo a flotar la bici de carbono y ya sabe hasta dónde llega. Venga, vaya tela, tengo los pies empapaditos. Vamos, Santi, es que no estoy corriendo, ¿eh? Esa sonrisa, que no se diga. Venga, va muy bien, campeona Venga, venga Allá arriba está el ascensor Venga, venga Venga, Chocofuego, tío Venga ahí Qué bien te veo Sí, el mejor momento aquí Vas con una leyenda, Cristina Vas con Chocofuego Ah, creí que yo contigo, es ella la leyenda Vas con Chocofuego, que es muy grande No, ya se va a cumplir Vamos Estoy mirando la subida Llevamos 12 Llevamos 2 kilómetros de subida Me está dejando las patas Esta subida Me la está dejando muerta Terminamos la subida Esa tan 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 larga Nos hemos metido aquí en un bosque Bajado en un diagonal No hay apenas un camino claro Pero está muy bien marcado por las cintas Más o menos por donde tenemos que ir A ver Siguiendo las cintas rojas y blancas Ahora mismo hay dos colores porque Están juntos los dos circuitos El corto y el largo Bueno Mira que bonito esto, macho Es que no me acuerdo de cuando vine Hace dos ediciones aquí No me estoy acordando de casi nada Esto yo no sé si lo hicimos o no lo hicimos Pero mira donde vamos metidos A ver que alargo el palo Madre mía Qué gozado, macho Qué humedad, qué verde Al final A estos traer hay que venir Por disfrutar de esto Joder Cómo mola, macho Cómo mola De verdad, eh El verde que es aquí Senderito pequeño Venga, vamos Venga, vamos Que esto con fuego va para la larga Hasta luego Hasta luego Kilómetro tres y medio No sé ni dónde estoy Ahora mismo Aquí metido Vaya maravilla Esto no me lo esperaba, eh Casi me confundo de atrás He empezado a tirar Y está esto que Mirad Madre mía Qué frondoso Pues he tirado por un sitio Y digo Donde voy Si está aquí Hay una pared de árboles He tenido que volver un poquito Para atrás Ahora sí Mira Seis tintas rojas Se ven No estoy perdida ¿Qué tal vas? Mal No hombre Que voy bien ¿Se ve? Sí En el pulso Vale, vale Voy intentando Que no se me pierda ese Y me está llevando todo el rato Forza, forza, forza Al final se me va a ir ¿No? Pero Intentar seguirle lo más posible Que lleva a buen ritmo Y este mira Hasta luego Hasta luego Me cago en mí Se me ha movido la piedra Segura La piso Se me ha movido El tío Esto no está como la gasolina ¿Cómo es la gasolina? Muy cara El agua está barata Y después De lo que yo vi ayer Que dejamos aquí el agua Aquí en las goteras Todas las noches aquí En las goteras Y juro que hemos rellenado Es un alimento Este agua Así de goteras Hasta luego Kilómetro Casi casi ya 22 Mirad por donde estoy corriendo Qué gozada Han cambiado muchísimo El recorrido De la última vez que viene La anterior edición No Hace dos Han cambiado muchísimo Esta vez nos han metido mucho Por estos Sitios así cerraditos Se me ha parado la grabación De la 360 No sé exactamente De la pasado Pero bueno Decía Que este año Nos han metido muchísimo Por estos sitios Tan cerrados Tan cerrados Con tantísima vegetación verde Que mola muchísimo Buah Qué gozada Kilómetro 22 Y Hasta aquí Han llegado mis fuerzas A partir de aquí Ya Mario flojea Contando los pasos Para llegar a meta Ay madre mía Vaya subida Encima esta piedra resbala Bueno Lo que decía En el kilómetro 22 Ya Era mi tope De fuerzas Digámoslo así He ido toda mañana Bastante rápido Y ahí No lo he grabado Pero He enseñado tocando La gaita He tenido que parar Y se ha quedado así Con cara de Este que hace aquí Que se para Me ha dado un tirón Aquí Por aquí detrás Que me he quedado tieso He tenido que parar Bueno Me han pasado como Como 8 o 10 corredores Ahora voy andando un poquito Y parece que estoy recuperando Y ahora dentro de nada ya Voy a correr Pero Puff Me he quedado con la pierna derecha Tiesa como un palo Madre mía Llevamos 23 kilómetros 900 metros de desnivel Positivo Hacia arriba Y menudo tirón Me ha dado No sé macho Pero bueno Ya estoy recuperando Voy a empezar a trotar Un poquillo Y sigo Venga Mira al lado De este riachoro Que es muy bonito Bueno Pues seguimos Al loro Que no estamos tan mal Hombre Bien Bien pues estamos llegando Al Cañices Ya de vuelta Lo tenemos ahí Acaban de decir Que son 900 metros Para abajo ya todo A ver si es verdad Que la otra vez Me hicieron dar una vuelta Por aquí Que madre mía Bueno Hoy físicamente Hasta el 22 Como un toro A partir del 22 Como un toro muerto Madre mía Puff Me toca replantear Lo de hacer carreras Que sean de más de 20 kilómetros Porque los últimos Cinco Se me han hecho eternos Venga ánimo Que ya estamos ahí Ahora sí de verdad Venga que no te queda nada De verdad Vamos ahí ánimo Venga Venga Es deportivo Venga ánimo Vamos 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 Bien Bien Pues Finalizado Ya Me han dado Otra bolsa más Para mí Y a todo el mundo Todos Que han llegado a la meta Con un montón De cosas De alimentos De Zamora Buah Vaya palizón Que me he metido Me ha encantado la carrera Porque No me acordaba muy bien De la última vez que vine Pero han cambiado el recorrido Y esta vez Lo han metido Muchísimo más Por ahí Por todo lo frondoso Por todo Los senderos cerrados Que eso a mí Pues me encanta Que no lo tengo allí Exactamente Donde El portillo De donde vengo Y bueno Y por la zona No lo hay así Mucho de eso Y aquí pues Me ha encantado Todo muy verde Muy húmedo Una maravilla 26 kilómetros Tres horas Me han sobrado Los últimos cinco Pero bueno Yo que sé Si lo han hecho así Pues lo han hecho así A mí me sobraban Pero por lo demás Muy bien Así que nada Este es un pequeño Y brevísimo Resumen Porque me han hecho Corriendo para el portillo Que tengo comida familiar No me puedo quedar La comida Me gustaría Ahí comentar La jugada con la gente Pero bueno Ya Es así Tengo comida familiar En casa Y a esa No se puede faltar Es el cumpleaños de la mamá Desde aquí Felicidades A mi madre Bueno es mañana Pero lo celebramos hoy No que es domingo Así que Marcho volando Como decía Pues hasta el kilómetro 20 He ido bastante rápido Muy bien Buen ritmo Hasta el 15 He ido con los 20 primeros Luego en el 20 Se ha venido un poco el bajón Y en el 22 Exacto Han venido unos tirones terribles Y los últimos kilómetros Había así como escalones De piedra Bueno De piedra natural Que había que subirles No podía ni subir las piernas Pero Divertidísimo Me pilla esto Lijísimos de casa Como a 180 kilómetros Pero la verdad Es que Vienes y Te lo pasas como un enano Macho Te lo pasas muy bien Porque me encanta Yo que sé Ahí meterte por esas piedras Correr Llevamos un año Que no ha llovido apenas nada Y venir aquí Correr así Con Esto así tan verde Todo Con esta humedad Pues Muy divertido Esto es Naturaleza pura Así que nada Darle La enhorabuena A estos chicos de Alcañices Que han hecho una carrera Que está muy bien Por mi parte ¿Qué le modificaría? Hombre Pues hacerla de 20 kilómetros En vez de 26 Y a mí los últimos Me han sobrado Pero para lo demás Nada Muy bien Me ha gustado mucho Así que nada Volveremos otro año Seguramente Os dejo Unas imágenes aquí De dron Ahora que ya Ha salido un poquito el sol Y nada Nos vemos en otra La próxima semana Carrerita en Portillo Pero bueno Nos falta Carrera popular Carrera más sencilla 8 kilómetros Así que animo a todo el mundo Que venga a Portillo Vienes a correr A animar A ver el pueblo Y nos vemos en otra Hasta luego Arriba a Portillo CC por Antarctica Films Argentina